Bueno niñas, una categoría que a las mujeres se les da, se les da, no, 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 no te pongas nerviosa, está sencillita, atención, yo sé que Cris me dice 50 en 5 segundos, estoy seguro, Tatiana, postres Nutella, chocolate, helado de vainilla, helado de fresa, helado de mora Ay no, ay que, y faltó el tiramisú, y faltó las tres leches, y faltó Napoleón, y faltó una cocada, el caballito, tarta de manzana, yo no pongo nada de eso Solo helados, bueno pero valen no Bueno vamos a ver, el tiempo paró bien y Alba preparada Albita, escucha esto, alimentos lácteos Arequipe, leche Ay no, Arequipe, ay no, ya, ya Ahí le faltó el ponquetazo, y punto para Leones Pero productos lácteos, yogur, Arequipe Queso, mantequilla, suero, hasta este ponquetazo Siento pena, siento pena por mí Ay Albita, nada que hacer, adelante Alparredón, vamos a ver Ay sí, sí, Tati, bueno, bien puesto Es que Alba solo come pan, por eso no sabía No sale el pan, bueno pues ahora el ponquetazo para ella, en tres, dos, uno A ver, ah, es que es como un espan No, 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 por lo que es el día de la mujer Ay, ¿cómo? Bueno, llegó tranquila Tati, llegó poco sensible de Puerto Rico Y ahí está este ponquetazo, porque el que piensa Pierde Vamos a ver, la categoría puede cambiar Lo cierto es que ustedes lo pueden hacer en casa el tiempo Ya lo saben, vamos a ver cómo lo hace Wakanda Wakanda A.I.M. Gracias por ver el video